¡Suscríbete al canal! José coge tu machete que tiene el niño del pueblo, se burló de María Su cadera, su cachete, le crece en su pecho, brilla como una vela prendía La toma por matrimonio, aunque descienda de rey Y yo le aplico mi ley y se lo lleva el demonio Y yo le aplico mi ley y se lo lleva el demonio Es tu destino María, como tu piel y la mía Es tu destino María, como tu piel y la mía ¡Ay no más tambo! ¡Juegala, juegala! ¡Para que lo bailen las mexicanas! Yo soy un tigre dormido que todas las noches sueño Con el mundo es que dejé Y quitaré vengativo cuando lo negro sea bello La cadena de mis pies Consuélate, niña mía Con el ejemplo de Dios Y sueña que te pasó como a la Virgen María Y sueña que te pasó como a la Virgen María Es tu destino María, como tu piel y la mía Es tu destino María, como tu piel y la mía ¡Juegala, juegala, juegala! ¡Que viva la cumbia!